Bueno, estamos con el compañero Germán. Germán, estamos reconstruyendo la historia, recordando el 4 de abril, la represión, y también la vida de Carlos Fuentealba. Queremos hablar con compañeros como vos que lo hayan conocido para llenar de contenido y de valor su lucha también. Claro, sí, sí. Yo casualmente a Carlos lo conocía de la militancia del movimiento al socialismo, y militábamos juntos, compañero muy amoroso, muy abnegado, con muchos sueños, y de repente en las asambleas me encontré muchas veces votando a favor, votando en contra, votando dividido, una asamblea multitudinaria, en la cual cuando pasó lo que pasó, no podía creerlo porque yo lo vi, pero creía que no era ese mi compañero. Así que sí, es un momento, un recuerdo muy fuerte, pero bueno, me parece que justamente hoy, a 16 años que han pasado, que el gremio sigue de pie, que las compañeras, los compañeros, los jubilados, las nuevas generaciones están de pie, eso demuestra que Carlos sigue viviendo y que seguimos buscando justicia. Bien, y algo que viste que hay muchas compañeras nuevas que obviamente no vivieron esa lucha, pero ven la lucha por justicia por un lado, venimos hace muy poco de casi un plan de lucha que no pudimos tener, y vos qué pensás de esta relación entre justicia y condiciones laborales. Sí, a mí me parece que nosotros tenemos una tradición en el pueblo argentino de pelear, hemos peleado contra la dictadura, generaciones enteras pasaron durante muchos años el tema de la necesidad de juicio y castigo. Me parece que ese plafón hace de que nosotros tengamos esa vivencia, esa historia. Me parece que las nuevas generaciones no vivieron la dictadura, no vivieron lo de Carlos, me parece que ese es el desafío más grande de poder seguir peleando. Lo que decís vos es parte de las condiciones que a veces el sistema nos pone como para poder cambiar las condiciones laborales. Me parece muy importante que el gremio, en el debate interno, con la necesidad de que haya masividad, que las escuelas sean más convocadas por los gremios, por el gremio, en las asambleas, me parece muy importante que se siga esa lucha. No se termina acá ni en las condiciones laborales ni en la justicia. Me parece muy importante eso, que la movilización siga, el gremio siga estando de pie. Hacer paro y venir hoy a la movilización. Claro, sí, sí, me parece muy importante. Bueno, muchas gracias Germán.